bienvenidos al podcast del gordo y la flaca somos Raúl de Molina y Lila Estefan y en los próximos minutos escucharás las noticias de la farándula más picante del momento y bueno ya va a empezar el podcast del gordo y la flaca con las mejores entrevistas, actores, músicos y por supuesto tus celebridades favoritas te voy a decir una cosa, me están mandando un tremendo chisme aquí ya ustedes saben lo que tienen que hacer muy buenas tardes señores, pasó la navidad y ahora llega el año nuevo aquí estamos mi querido Raúl y luego de compartir en familia Raúl y estuve con mi mamá, mi papá, mis hermanos sobrinos, tía, tío, primas, primos bueno tú sabes que mi familia es muy grande después que saliste del show se te reuniste con todos ellos yo con Mili, con Mía, salimos a comer ayer porque el 24 si comimos y ayer en la noche salimos a comer juntos como familia que bueno, estamos pasando muy bien ahora lo importante, el día 31 vamos a seguir en vivo desde Times Square, Nueva York a las 10, 9 centro aquí por Univisión creo que ya llevo 27 años haciendo esto desde el primer día super feliz estar haciendo eso por tanto tiempo allá en Nueva York que es un lugar único y yo me acuerdo que tú siempre resaltas el año más frío uno de los años más fríos Raúl el año 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 que estuve allí que no fue para esta estaba en otro programa me acuerdo que bajó cuando yo salí de allí sin mentirte esto no es un chiste yo tenía los muslos congelados porque había llovido y se me habían congelado los muslos por dentro yo te creo Raúl en otras ocasiones yo quiero que haya frío y hay mucho calor hay 50 grados exactamente o llueve o llueve como tú dices o que neve eso es lo que quisiera el año que estuvo nevando perdón no nieva casi nunca no yo sé pero llueve un año hace como 3 años atrás que estuvo lloviendo la noche entera yo estuve ahí yo pensé que me iba a enfermar y después no me enfermé vamos a ver que pasa este 31 ojalá hay neve Raúl ojalá que lindo se vería que lindo tenerte aquí Clarice gracias Raúl y yo feliz siempre Clarice es como una hija para mí y tú eres mi padre no se pongan celosos mía y papi esto es una relación me iba a decir antes eres como un abuelo Araceli Arámbula por primera vez después de varios años explotó contra el cantante Luis Miguel lo acusó de todo y hasta llegó a decir que no lo quería ver porque le caía muy mal vamos a ver al parecer se le está acabando el temor a las mujeres que ha tenido Luis Miguel y ya han comenzado a hablar poquito a poco del sol de México Araceli Arámbula la madre de sus dos hijos hace un tiempo atrás lo llamó el rey cucaracho y hoy hasta habla de la manutención económica de sus hijos sí, sí, sí es deudor alimentario entonces faltan faltan detalles pero mira yo estoy muy tranquila con mi vida yo soy una mujer que trabajo mucho que no me hace falta nada para mantener a mis hijos es una responsabilidad por supuesto y una obligación y es un derecho de mis hijos esa es una de las cosas que no nos queda claro cómo es posible que Luis Miguel no le dé todo el dinero que se le exige por ley a sus hijos con tantos y tantos millones que gana otra cosa será verdad que es Araceli la que no permite que sus hijos convivan con su padre ese comunicado que salió ahí ese comunicado que salió por allá de España que yo no le permitía a mis hijos ver a su papá es una total mentira por eso yo lo aclaré y les puse falso como ven esta es la primera vez que una mujer habla abiertamente de Luis Miguel él tiene que tener más acercamiento con ellos y yo soy la mamá y pues sí yo creo que mira les voy a decir una cosa como todos los padres no solamente el ser ídolo quiere decir que no puede ser buen papá vean Alejandro Fernández con sus hijos en el escenario con su nieta Chayanne gente que me ha atendido a mí con mucho cariño con mucho corazón que han atendido a mis hijos que mis hijos les tienen cariño a ellos y admiración y cómo es posible que o sea tienen el papá que es un ídolo que bueno pero ojalá que ese gran artista también sea un gran padre para ellos por último Araceli remató con el tema de Paloma Cuevas su comadre y novia actual con la que Luis Smith se ve súper enamorado y hasta cariñoso con los hijos de ella pero no con los propios porque ella es nuestra comadre entonces es como ahora sí que la comadre novia la conozco nos conocemos bien ¿cómo te llevabas con ella? yo creo que cada quien sabe lo que está bien y lo que está mal ¿no? los hijos de mi compadre Enrique Ponce pues qué bueno y los hijos no tienen la culpa pero que atienda a los suyos ¿con ella cómo te llevabas? no, no, no hay ninguna no hay ninguna comunicación imagínate imagínate tú y no por mí ella no me ha hablado pero la conozco Pero la conozco muy bien, sí es mi comadre, estuvo en la pila bautismal cargando a mi hijo Y ella fue madrina por Enrique Ponce, porque Enrique Ponce es el amigo de Luis Entonces ellos eran íntimos amigos y ahora pues anda con la ex mujer de mi compadre Enrique Ponce Mis hijos sí dijeron, mamá, ¿por qué mi papá fue a recoger a las hijas de esta señora? Y le dije, bueno, mira, son las hijas de nuestros amigos, ellas no tienen la culpa de nada Ellos no se enojaron, simplemente dijeron, wow, ¿por qué si va para allá y no viene a mi escuela? Y le dije, mi amor, porque le gusta estar en España Aunque México es un país que lo quiere mucho, pues él también debería querer mucho a México Me imagino que sí, pero debería demostrarlo más, ¿no? Sobre todo empezando por sus hijos Mejor ni comentar, saque usted sus propias conclusiones De todas las mujeres que ha estado Luis Miguel, la única que tiene para decirle a Luis Miguel Lo que ella piensa, y nadie ha hecho esto anteriormente Ella no lo había hecho tampoco La única que tiene los pantalones para decírselo Y creo que tampoco ella lo había hecho antes, ahora lo hace porque ya como que es el colmo, como ella dice ¿Qué es lo que te parece a ti de lo que ella dice, que es su comadre, que esto que lo... Bueno, ahora mismo Araceli tiene la licencia de pensar lo que ella le dé la gana de ir para atrás ¿Qué tú piensas, a ti lo ves mal que Luis Miguel esté en una relación con... Luego de tanto tiempo y no sé la relación entre ellas y Paloma, no tengo la mínima idea Ahora, si tenían una relación cercana, para mí se ve muy mal No, no, ella lo que está diciendo es que Luis Miguel era el amigo del torero Enrique Ponce Enrique Ponce, vamos por otra parte, dejó a su esposa por una chica mucho más joven Que también tenemos que ver esa parte Entonces después, ella se empató con Luis Miguel, que eran muy buenos amigos Luego del tiempo, exactamente Si la relación de Araceli y ella era cercana, yo no lo veo bien Para nada Así que bueno, ahí está Pero de verdad que todo el mundo tiene miedo a hablar de Luis Miguel Miren, aquí tenemos en el estudio hoy uno de los ex de Mirka Bellanos Que lo dejaron venir a trabajar, también de Natacha Jiménez Sí, ¿no? Natalia Y vino a estar trabajando aquí, jefe del estudio Y se marchó Lo sacaron ya del estudio, lo sacaron del estudio, Dani Ay, Dios mío, Raul Según se dice, Luis Miguel busca una mediación con Araceli Arámbula para resolver los conflictos jurídicos Sin involucrar a la justicia mexicana y así regularizar la pensión alimenticia de sus hijos Que es algo muy importante, Raul, pero esto seguirá por el momento dando tela por donde cortar Y ya vamos a ver qué va a pasar, Raul, y lo importante es que él se haga cargo de sus hijos Ya que no está presente, pues que siga Y yo quiero decir, oye, yo no le estoy tirando a Luis Miguel, me parece bien si quiere salir con Con la, bueno, ya lleva una relación con ella, dice que esta mujer le ha ayudado mucho a él y todo eso Que bueno, bueno por él, bueno por él La verdad que lo hemos visto más humano en los últimos tiempos, ¿no Raul? en este año Exactamente Con esa relación, se ha expuesto, se ha visto, parece que está enamorado Y finalmente maduró tal vez, a los cuantos años se madura Señores, ustedes saben que yo tuve la oportunidad hace unos meses atrás más o menos De hablar con Don Omar, que vuelve a la música siendo uno de los grandes del reggaeton Después de alejarse por muchos problemas de la música y regresar Don Omar, sin lugar a dudas, era una de las figuras más importantes dentro del reggaeton en el mundo entero Esta semana vamos a tener día tras día parte de esta entrevista exclusiva que pude tener con él Vamos a recordar ahora todo lo que sucedió hace unos años Que lo hizo alejarse de una persona que como cualquiera quiere muchísimo Y es su padre, vamos a ver esto La vida de Don Omar ha sido marcada por diferentes sucesos Y uno en especial es la relación con su padre Algo de lo que pocas veces ha hablado Mi mamá procuraba llevarme todos los sábados a ver a mi papá Me llevaba desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde Yo no creo haber creado rencor con mi papá porque mi papá no creciera con nosotros Yo no creo haber tenido espacio ni tan siquiera para jugar a uno o al otro cuando niño Mi primer superhéroe era mi papá Mi papá me enseñó a jugar con automóviles Mientras mi papá trabajaba en su taller de mecánica Yo lo que hacía era jugando con todo lo que encontraba por allí Desmontaba piezas, le desmontaba las cosas Después tenía que volverlas a montar de nuevo Y yo recuerdo que eso convirtió a mi papá en un héroe para mí Y yo creo que mi mamá entendió muy bien eso Y siempre procuró que sus hijos varones tuvieran o tuviesen esa influencia de su padre en su vida Rencor yo no creo Salgo de la iglesia y me convierto en don Omar Y cuando me convierto en don Omar Como a los 24 o 25 años Mi papá lo pierde todo Y ese día yo decidí dejar todo atrás Y decirle a mi papá ¿Sabes qué? Quiero que te vengas a vivir conmigo Llega el momento en que don Omar empieza a hacerse interesante para los medios de comunicación Y yo siempre he sido muy celoso con mi mamá, con mis padres ¿Por qué? Porque son personas tan y tan humildes Y han sido personas tan y tan trabajadoras Que el mundo del entretenimiento Yo no quería que los utilizara Yo no quería que el mundo del entretenimiento Utilizara la excusa De que don Omar es don Omar Y tiene que entender que si nos encontramos a su mamá Le podemos poner una cámara en la cara O si nos encontramos a su papá Pasando una situación financiera difícil Ofrecerle dinero para sentarlo de frente de unas cámaras Hablar de su hijo Esa es la primera vez en mi vida Que yo decidí Que todo lo que yo sentía por ese superhéroe Tenía que ponerle una pausa Yo tenía que pausar a mi superhéroe Y en el momento en que esto sucede Yo decido Romper conexión con mi papá ¿Por qué? ¿Sabes qué? Porque me sentía Me sentía traicionado Lo hice porque sentí Que él había olvidado Que su hijo no se llamaba don Omar Su hijo se llamaba William Omar Lamentable Porque tuve Wow Casi Casi 12 años 13 años Sin hablarle Cosa que lamento hoy en día muchísimo Porque en ese tiempo De 12 y 13 años Mi papá enfermó mucho Y yo no lo sabía Porque no tenía comunicación con él Yo viví por 12, 13, 14 años casi Rogando y jurándome Que el día que yo volviera a verme con mi superhéroe Mi superhéroe me tenía que pedir perdón Por haber Haber tomado una decisión Y haber provocado Que mi superhéroe Ya no tuviese un quisián El día que yo volvía a ver a mi papá Mi papá casi se estaba muriendo Esa conversación Que yo quise Tener con el superhéroe Ya no era conversación Ya yo no tenía que reclamarle Y cuando Cuando lo vi No podía hablar Y ese es el día que aprendí Que las vendetas Lo único que quitan es tiempo El día que aprendí que Que era mentira Yo no quería tener una conversación con un superhéroe Yo lo que quería era decirle a mi papá Te amo Escuchar como lo dijera Y no podía hablar ¿Cuánto tiempo fue hace...? Junio De este pasado año Fue cuando lo volví a ver Lamentablemente tuvo que terminar en En el hospital Tomando Fuertes medicamentos Para regresarlo Y estabilizarlo Pero aprendí Raúl aprendí Esta es una de mis últimas Enseñanzas En el mundo La gente vive perdiendo el tiempo Hablando de tu padre Tú viajas en Nueva York Porque te mudaste para Orlando Sí señor Me mudé para Orlando Si supieras me mudé para Orlando Y ahora tienes a tu padre Cerca de ti Con tu hermano Mi madre ¿Estás feliz en tu vida ahora? Si supieras que No me importa otra cosa Que ser feliz Ahí lo tiene Don Omar Vamos a tener más de este entrevistado Parte de ella Durante toda esta semana Raúl y como nunca antes visto Se abrió de una manera contigo Increíble Con todo cosas que nunca había hablado en cámara Definitivamente Don Omar como tú dices Uno de los reguetoneros Uno de los pioneros Del género urbano Y mira Cuando se enteró mía Que yo estaba entrevistando a Don Omar Me dice ¿Por qué no me llevaste? Claro Don Omar Y ella verdaderamente No me habla mucho De muchos cantantes latinos Y mira Tremendo show Da en vivo Raúl Y esos conciertos de él ¿Qué onda banda? Somos el bueno La mala Y el peo Y te invitamos a escuchar Nuestro podcast Acompáñanos Y pasa un rato agradable Ríete Y ponte a llorar Con nuestro chiste Y no te pierdas Las mejores trampas Y enchufadas Así que ya lo sabes Descarga la aplicación De euforia Busca nuestro podcast Y accede A todo el contenido Que tenemos para ti El bueno La mala Y el feo Puro show Y ahora regresamos Con el show Que más sábado De farándula El podcast Del Gordo y la Plata Señores Una de las características De los reggaetoneros Y cantantes del momento Son sus gustos Por las joyas Extravagantes Y costosas Así es Chabel Curi Platicó con un joyero De Jalisco, México Quien es el encargado De diseñar Esas joyas Para algunos famosos Vamos a ver Para tener buenas Y costosas joyas No hay que salir De Guadalajara Y eso piensa Peso Pluma Por eso fue a buscar A Jorge Barbosa Un joyero Que le ha vendido joyas A muchísimos famosos Sí, mira Con Peso iniciamos Desde que él tiene Su éxito Siempre pendientes Con Luis R Que también ha venido Empezamos con él Así de esa forma Le mandamos un mensaje Tal cual Un día por Instagram Viene, nos visita Nos conoce Y empezamos a trabajar Tal cual Déjeme contarles Que Peso Pluma Ha gastado prácticamente Una fortuna En las joyas de Barbosa Lo primero Fueron unos aretes De la doble P Para él Personalizados Posterior Ese mismo día Platicamos de un pulso De corazones rotos Se lo hicimos También lleno de diamantes Con un Tenía aproximadamente Un precio De 500 mil pesos 27 mil dólares Aproximadamente Posterior Hicimos un pulso De cruces También con diamantes Y de 30 mil dólares Y lo último Que ahorita hicimos Para él Ahora que fue Su cumpleaños Aquí en Guadalajara Le entregamos Una cadena De diamantes negros Con oro blanco En la cual Vienen las telarañas Del hombre araña Ya ves que se está haciendo Como que Muy de él El Spiderman Entonces Le creamos La telaraña Una cadena En forma de telaraña Con diamantes negros Que quedó padrísima Y viene una sorpresa Nueva para él Que es algo Por ahí Por ahí va Otros artistas Como Natanael Cano Han diseñado Sus joyas aquí Al igual que Lupillo Rivera Y hasta la mismísima Niurka Marcos Pero al estar Esta joyería En Jalisco Por supuesto Que por aquí Pasa constantemente El potrillo Mira Alejandro Fernández Tenemos un gran amigo En común Entonces por ahí Me lo acercó Nos da la oportunidad De hacerle la primera vez Un pulso de diamantes Muy bonito En oro rosa Y oro blanco Ese mismo día Trabajando Me hizo Y sabes que Envía unas piezas Que ya teníamos diseñadas Solamente le agregamos Un toque de él Que son sus iniciales A una placa De diamantes Justamente vino La última vez Antes de irse de gira A Madrid Que fue el día 14 o 15 De este mes Posterior viene algo Que estamos en pláticas Y estamos diseñando Junto con él Va a ser un traje de charro Lleno de oro Y de diamantes Para sorprender En sus nuevas conciertos Un traje de charro De Alejandro Fernández Ustedes más o menos Deben de echarle Coco De cuantos Diamantes O lo que sea Aproximadamente Un cuanto No sé Al ser diamantes Ahora sé que La gema más preciosa Que hay Pues yo le calculo Aproximadamente Entre los 300 400 mil dólares Un traje de Un traje de Alejandro Fernández Con cadenas O sea va a llevar Todo lo que lleva Como de dorado Lo que es hilo Pero no va a ser Cadenas de oro Entonces Y algunas piezas En diamantes con oro Entonces si va a ser Algo elevado Tampoco podían faltar Los muchachos Del grupo firme Mira Es 21 Hay una cadena muy grande Que es la muy peculiar Esa Él no la compró Pero de ahí en más Hemos colaborado Con dijes muy grandes De grupo firme ¿Y el costo aproximado? De 30 mil a 50 mil dólares Cada cosa Más o menos por pieza Y todo lo que veas Que tienen anillos Que hemos hecho Para ellos Como le encanta A los cantantes Tenemos que tener El del gordo y la flaca Lleno de diamantes De diamantes Y tú te lo pones así No ese no es mi gusto Pero bueno Si es algo cultural Raul Mientras más grande Más le gusta Pero Bueno mis Raul Y que más tenemos Pues además De la fama Raul Y prestigio Que tiene el paseo De las estrellas De Hollywood A nivel mundial Descubrimos varios secretos De este emblemático Reconocimiento Y que algunos artistas Cuentan con más de una estrella En ese famoso boulevard Vamos vía satélite Hasta la meca del cine Con David Balagués Para que nos tenga Más detalles David adelante Así es Gracias Y muy buenas tardes Los saludo Desde el famoso paseo De la fama De Hollywood Donde cada año Escuchen bien Llegan más de 10 millones De turistas Para caminar sobre esta acera Donde por cierto En el año 78 La ciudad de Los Ángeles Estableció Que era un monumento Histórico Cultural En 1960 Fue cuando se ignoró El paseo De las estrellas De Hollywood Mide unas 18 cuadras Y demora unos 20 minutos Recorrerlo de principio a fin Las estrellas Tienen un precio En la actualidad El precio oscila Entre los 75 mil dólares Y hay patrocinadores Que se encargan De cubrir esos gastos Entre sus curiosidades Les cuento Que hay una sola estrella Que no está ubicada En la acera Sino en una pared Y se trata De la estrella De Muhammad Ali Porque el boxeador Solicitó que la de él Fuese colocada En la pared Del teatro Dolby Para que nadie lo pisara Y mucho menos Pasarle por encima También existen dos estrellas Con el nombre De Harrison Ford Una es del famoso actor De Indiana Jones Y la otra De un actor De la época De las películas mudas Les cuento Que Gene Autry Tiene cinco estrellas Una en cada categoría Y los Beatles También tienen cinco Porque le otorgaron Una para el grupo Y una para cada integrante Michael Jackson Ha recibido dos estrellas En 1980 Por el grupo De Jackson 5 Y en 1984 Ya como artista En solitario Los astronautas Del Apolo 11 Los primeros hombres En la luna Tienen una estrella Pero no de cinco picos Sino redonda El equipo inquilino De los Dodgers También tienen la suya La firma de la ensería Victoria Sigrid Y el legendario Alcalde de Los Ángeles Tom Bradley También tienen la suya El paseo de las estrellas Ha hecho algunos homenajes Cóstumos Como en el caso De los nuestros Pedro Infante Y la recordada estrella Del Tex-Mex Selena Otros políticos Que también figuran aquí Son Ronald Reagan Y Donald Trump Pero hay que destacar Que la de Trump Se la dieron mucho Antes de que llegara A ser presidente De los Estados Unidos Mickey Mouse Fue el primer personaje Animado que tuvo estrella En 1978 Luego llegaron Otros nombres Muy queridos Como Blancanieves Winnie the Pooh Los Simpsons El Pato Donald Bugs Bunny Y Shrek Solo por mencionar algunos Como ya se anunció Muy pronto Lily y Raúl Tendrán la suya Y estarán Junto a todos Estos grandes Del mundo del espectáculo Una estrella En el paseo De la fama De Hollywood Te abre las puertas A otro mundo Sobre todo Para los latinos Como fue el caso De Eugenio Oderbez Que había hecho Participaciones Considerablemente Pequeñas Pero después De su estrella Se abrió Su mundo internacional Por cierto Hablando de latinos Este año 2023 Mark Anthony También se suma Al paseo De la fama De Hollywood En los próximos meses Se suponía Que Jenny Rivera Tendría su estrella Póstuma Este año Sin embargo La familia Decidió cambiarlo Para el 2024 El logo tenemos Desde Hollywood California Regresamos Con más Del Gordo Y La Flaca Bueno de verdad Que es un placer Recibir la estrella De Hollywood De este año Lili Y un servidor Allá Este año Que viene ahora Nos darán la estrella En el paseo De la fama De Hollywood Ahí estaremos Todos señores Muchísimas gracias Por escuchar el podcast Del Gordo y La Flaca Are you crazy? Con los chismes Y noticias Del espectáculo Más importantes del día Escucha el podcast Del Gordo y La Flaca Primero en Euphoria App Y luego en todas Las plataformas De podcast No se lo pierdan No se lo pierdan